Somos el país de América Latina que más demanda per cápita, 0,59 kWh por habitante. El promedio de América Latina es la mitad de lo que nosotros hacemos. Y el cuarto elemento para el análisis es la tarifa. Somos el país de América Latina y no solamente América Latina, somos el país del mundo. No he conseguido ningún país que tenga una tarifa eléctrica, un costo por kWh, esto es medido en centavos de dólares, 3,1 centavos de dólares. Entonces, si nosotros somos el país que más genera per cápita en América Latina y tenemos una extensión de la red eléctrica de más del 99%, la pregunta es si nuestro problema está en la generación o está en la demanda. Contra algunos sesudo analistas que uno a veces escucha pero que no estudia, el problema de Venezuela no es la generación. El problema de Venezuela es la demanda. Brasil, y por eso yo los invito a que estudien, Brasil, genera la mitad per cápita que Venezuela y es la economía más pujante de América Latina. Brasil, y por eso yo los invito a que estudien, Brasil, genera la mitad per cápita que Venezuela